Aproximadamente en el año 66 del siglo pasado salió de Santo Domingo el mejor engañador, estafador, manipulador que República Dominicana haya tenido. Salió a Puerto Rico. Alrededor del año 70 volvió a República Dominicana a engañar, estafar. Ahí fue cuando me engañó, me mintió, me estafó en la iglesia central de Santiago, donde yo cuando gradué de teología de la Universidad de Montemorelo volví a trabajar como pastor. Este estafador, Juan Prestol, de República Dominicana se fue a Estados Unidos a engañar y a estafar. De Estados Unidos se fue a Rusia a engañar y a estafar porque es un manipulador, engañador, estafador, experimentado. Y de Rusia volvió como tesorero mundial de la organización financiera y necrupulosa norteamericana, Iglesia Adventista, séptimo día, la que me causó severos trastornos mentales, por lo cual le fui a parar a los centros psiquiátricos.